Muchas gracias. Gracias también por toda la explicación y así también vamos a tener bastante más claro los legisladores a la hora de seguir con el procedimiento de tramitación de esta proposición de ley. Y ahora empezamos con, cuando terminen las comparecencias con el trámite de enmiendas parciales, pues bueno, vamos a tener mucho más claro cómo tramitar estas enmiendas y qué negociar para que se ajuste mejor esta proposición a la legalidad vigente. Cierto es que esta legalidad vigente también se justifica por la necesidad imperiosa de la población española de mantener unos niveles de vida dignos y, además, ajustado a lo que bien dice la Constitución, que es en condiciones de igualdad para todos los territorios. Y, bueno, también vemos que las condiciones de igualdad están un poco mermadas y, de hecho, nos lo dice el propio Comité Europeo de Derechos Sociales cuando estudia las rentas mínimas que existen en las comunidades autónomas y en el resto de…, bueno, sí, en las comunidades autónomas. Y nos viene a dar un toque diciendo que estamos incumpliendo con la Carta Social Europea. Por tanto, yo le doy las gracias por toda la explicación, porque nos va a ayudar mucho con el siguiente procedimiento, el proceso de esta tramitación de la proposición de ley de prestación de ingresos mínimos. Sí quería hacerle dos consideraciones y preguntas, consideraciones que son también preguntas, y es el artículo 148.1.20 de la Constitución habla de la competencia de las comunidades autónomas en asistencia social que estén asumidas por sus propios estatutos de autonomía. Y el artículo 149.1.17 de la Constitución dice que es competencia del Estado el establecimiento de prestaciones no contributivas, en este caso para la seguridad social. Teniendo en cuenta, y como usted misma ha dicho, que el Tribunal Constitucional no impide que este tipo de establecimiento de prestaciones, aunque sí mandata al legislativo a hacer que se adecúe a la distribución de competencias, y teniendo en cuenta que la Constitución da margen para que el propio legislativo a nivel estatal pueda establecer, conforme a esas competencias, una prestación de ingresos mínimos, ¿cree usted, además, teniendo en cuenta que esta proposición de ley dice que la prestación de ingresos mínimos sería complementaria y subsidiaria de las prestaciones de las comunidades autónomas, que realmente puede haber un vaciamiento de las competencias? Porque, bajo nuestro punto de vista, creemos que no. Y también, además, creemos que es necesaria esta proposición y que abre un campo de debate bastante interesante, teniendo en cuenta la disposición adicional primera de la Ley de Reforma Urgente de la Seguridad Social, que decía, mandataba al Gobierno a hacer un estudio de las prestaciones vigentes y hacer una reordenación de todas esas prestaciones. Yo creo que esta proposición, mi grupo creemos que esta proposición de ley va precisamente en esa línea y que se abre un campo interesante en torno a este debate y tramitación de esta proposición de la ley de prestación de ingresos mínimos para cumplir con lo mandatado por el propio Ejecutivo o por esta propia ley de reforma de la Seguridad Social, esta disposición adicional primera. Y, además, quería haceros otra consideración que también se convierte en duda, que me gustaría que nos pudiese aclarar para poder trabajar mejor esta proposición de ley, que es respecto al último pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto del plan PREPARA. El Tribunal Constitucional lo que declara nulo en su sentencia no es la capacidad del Estado de regular la ayuda del plan PREPARA, sino que, efectivamente, lo que declara nulo o con lo que tiene dudas es con su atribución al Servicio Público de Empleo Estatal, esa atribución exclusiva de la gestión y el pago, si no dejase función alguna a los servicios autonómicos. Parece evidente que esta proposición de ley no hace precisamente eso, sino que, en vez de atribuirlo al Servicio Público de Empleo Estatal, lo atribuye a la Seguridad Social. No hay conflictos de competencias, por tanto, con prestaciones a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo que sí habría es que hilar fino para que, en ningún caso, se pudiese llegar a ver este conflicto de competencias. Por tanto, el encaje constitucional que nosotros creemos que puede tener esta proposición de ley y hacia lo que vamos trabajando es que vaya, efectivamente, como la propia proposición de ley dice, a cargo de la Seguridad Social, no al Servicio Público de Empleo, que, por tanto, no tendría las competencias suficientes y que fuese asimilable a las prestaciones, a algún tipo de prestación no contributiva para que no haya ningún perjuicio de la compatibilidad. Bueno, estas son las consideraciones que nosotros hacemos, sobre todo muy ligadas a la imperiosa necesidad. Hace poco la EAPN, la semana pasada, publicó un informe bastante desolador sobre la situación de pobreza en la población española, con más de 10 millones de personas en situación de pobreza. Creo que es pertinente que se tramite esta proposición de ley sobre prestación de ingresos mínimos, como, efectivamente, ya se está haciendo en estos momentos en el Congreso. Además, que la propia Constitución dice que es competencia de los gobiernos que podemos velar por la suficiencia y por la igualdad de la ciudadanía española. Y, por terminar, creemos que sí que es posible este encaje constitucional. Lo único que hay que hilar fino y asegurarnos que, en ningún caso, va a haber un vaciamiento o un perjuicio de las competencias autonómicas, puesto que también en eso consiste nuestro Estado, en la distribución de competencias. Muchas gracias.